En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos! ¡Y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies! Grita, lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita, sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, ¡qué dulces, mensajero! ¡Qué hermosos, qué divinos son tus pasos! Amén. Lectura de la profecía de Daniel, capítulo 7 Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la fiesta de la transfiguración del Señor, la palabra de Dios nos trae el capítulo 7 de Daniel. En este capítulo nos está describiendo de una manera apocalíptica la gloria de Dios. No tengan miedo cuando escuchemos la palabra apocalíptica, porque apocalipsis significa revelación. Es decir, nos está revelando, este capítulo 7 de Daniel, cómo es la gloria de Dios. Y de hecho, empieza diciendo el profeta Daniel que tuvo una visión nocturna. Y en esa visión hay dos personajes centrales. El primero es un anciano. Un anciano que se sienta en el trono. Un anciano cuya cabellera es blanca y cuyo vestido es blanco. Un anciano que está rodeado de toda la imponencia de la gloria de Dios como la describe el profeta Daniel con llamas de fuego, con ruedas llameantes y con todo el poderío que tiene. El segundo personaje es llamado hijo de hombre, es decir, es el hombre perfecto. Y está anticipando lo que es Jesús, la plenitud de toda la creación. Y este hijo de hombre se acerca al anciano y recibe del anciano todo el poder, todo el dominio, toda la realeza sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre las lenguas. Será respetado por todos. Y su dominio, además, dice la palabra de Dios, capítulo 7 de Daniel en este día, que será un dominio eterno, un dominio que no pasará y que su reino no tendrá fin. Este pasaje del capítulo 7 del libro de Daniel debemos leerlo a la luz de Cristo. Cristo es la perfección. Cristo es el verbo encarnado. Cristo es la gloria manifestada de Dios Padre. Pero el mayor de los poderes que muestra Jesucristo y la mejor forma de describir la obra de Cristo es su misericordia, es su amor. Es un poderío que está al servicio de los enfermos, que está al servicio de los leprosos, de los sordos, de los mudos. Y está anunciando un reino de bendición, un reino de vida. Pero si nosotros miramos el capítulo 7 de Daniel aplicado a la persona de Jesús, aquel que nació de la Santísima Virgen María, descubrimos que la gloria se vino a vivir con nosotros, que la gloria tomó rostro de niño, que la gloria nos predicó que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que es misericordioso, un Padre que perdona y que nos renueva la vida. Esa gloria del Hijo de Dios se manifestó en Jesús de Nazaret curando y sirviendo a los enfermos, llamando a los pecadores a la conversión, dándole la posibilidad a todos los hombres y mujeres del mundo para que encuentren el rostro del amor de Dios. Y ese rostro del amor de Dios que perdona, que sana, que transforma y que renueva, es la verdadera gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús. Salmo 96 El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de su rostro se transformó, y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria, y a los dos personajes que hablaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando él cuando apareció una nube que se posó sobre ellos. Y al quedar envueltos en la nube, se llenaron de miedo. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía, Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy es la fiesta de la transfiguración del Señor. Es el cuarto misterio luminoso de la vida del Señor Jesús que lo contemplamos en el Santo Rosario. Y hay unos detalles importantes para que nosotros los tengamos en cuenta. Jesús sube con tres de sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, a un monte, y allí va a orar. Es en clima de oración que se produce su transfiguración. Es importante también el detalle de la nube. En el Antiguo Testamento la nube se relaciona con la presencia del Espíritu y de la gloria de Dios. En medio de la nube Dios hablaba a Moisés, pero la columna de nube acompañaba también el peregrinar del pueblo de Dios. Y allí, en medio de la nube, se escucha una voz. Interesante esa voz. Es la voz del Padre, que dice, Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Es una voz hablando para decir quién es Jesús, pero además para invitar a que lo escuchemos plenamente a él, porque él tiene la revelación plena del amor de Dios para cada uno de nosotros. Contemplar a Cristo transfigurado llena de esperanza la vida de los discípulos. Ellos van a tener que pasar por la prueba de la cruz, pero han tenido un anticipo de la gloria de Dios. Cuando nosotros, hombres y mujeres, sabemos que tenemos cruces en el diario vivir, en los trabajos de nuestra vida, sabemos también que tenemos una gloria que se manifestará. Esa gloria de Jesús es gloria para nosotros y nos llena de esperanza. Sabemos que a pesar de todas las pruebas que tengamos incluso del tener que salir de este mundo con el dolor de la enfermedad y de la muerte, sin embargo, si hemos escuchado la voz del Hijo amado del Padre, tendremos parte en su gloria. Que el Señor nos una a la gloria de su transfiguración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.